Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Y darte mi amor. Ya no puedo más. No está en mi boca sin mirarte. Sé que te puedo tocar. Ya no puedo más. Cada que te vas en un momento te comienzo a extrañar. Y es que la verdad, es que la verdad te necesito más para decir. No está en mi vida. Es lo que me das, es lo que me das. Es que solo queda a tu lado atrás. Me estoy volviendo loco por tu amor. Me estoy volviendo loco por tu amor. ¿Qué me haces cumplir? ¿A qué me sentí? ¿Qué me pones de eso? Me estoy volviendo loco por tu amor. Me estoy volviendo loco por tu amor. Pero junto a ti, todo dice así, contigo en un sueño Estoy volviendo loco, por favor, estoy volviendo loco, por favor ¿Por qué me haces cumplir? ¿Por qué me haces cumplir? ¿Por qué me haces cumplir? Estoy volviendo loco, por favor Estoy volviendo loco, por favor, quiero compartir todo mi sentir, contigo en un sueño Estoy volviendo loco, por favor, estoy volviendo loco, por favor ¿Por qué me haces cumplir? ¿Por qué me haces cumplir? ¿Por qué me haces cumplir? Estoy volviendo loco, por favor, estoy volviendo loco, por favor, quiero compartir todo mi sentir, contigo en un sueño Estoy volviendo loco, por favor